¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver ¿Cómo te extraño? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Ay, amor Todo mi corazón Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor